Verde Soy Vanessa y trabajo en Pensar. Trabajamos como una figura intermedia entre el ciudadano, el centro de arte y el artista. Lo que más me inquieta y más me emociona de la cultura actual es la apropiación de las ideas, la apropiación del conocimiento y la posibilidad de compartirlo y de generar nuevas propuestas. Creo que la cultura se está entendiendo desde unos grupos muy concretos. El acceso a esta cultura sí que se ha extendido, si es posible, pero todavía no se entiende por todo un grupo grande de la sociedad. Pienso que en el futuro la educación está en uno mismo, es decir, hacer un giro y trasladar la responsabilidad del conocer y de saber al yo más que al hombre. Música 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 Música